Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la plataforma, últimamente que yo estoy comprando mis claves de Windows y mis claves de Office, en este caso hoy me enfocaré con el paquete de Office 2021, ya que tiene unos precios espectaculares y si queréis las claves de Windows son las más baratas de Internet. Ya lo aseguro yo y el trato, pues la verdad que yo estoy muy contento con ellos, estoy trabajando con ellos, ya que este vídeo pues es promocional, obviamente, además tengo que mencionar a los hijos de la gran que siempre se quejan, ah, vídeo promoción, sí, sin este tipo de vídeos chicos el canal no seguiría adelante y este tipo de vídeos promocionales existen en todos los canales, así que no sé por qué la queja y además al principio del vídeo aparece que este vídeo incluye promoción. Está claramente indicado, así que no es ninguna puñetera sorpresa, ¿vale? Si lo quieres comprar, lo compras y si no, pues bienvenido seas, te vas y fuera, no tienes por qué ni comentar ni decir absolutamente nada. Si la compras, pues de putísima madre, porque comprarás un buen precio, literalmente. Os lo voy a enseñar, es que es fans, llevo ya pues bastantes meses trabajando con esta gente y estoy bastante sorprendido y contento porque no solo me ofrecen unos precios ámenes espectaculares, si lo comparo con otra gente que sube los precios de claves de Windows son 13 y 14 euros o 12, yo te las estoy dejando a 7,50, o sea, 7,59. Tienes la clave de Windows Professional 10, si la quieres pillar, para un PC, o sea, una clave OEM totalmente original que se te va a instalar, pues se te va a guardar en tu cuenta de Microsoft o según qué claves también en la BIOS de tu computadora, pues también se almacena, así que no tienes que hacer nada, ¿no? Y son súper mega cool de precio, o sea, un precio ridículo. Además, si pillas la versión de Windows 10, pues puedes luego actualizar a Windows 11, ¿a qué más quieres? Windows 10 Profesional a 7,50 euros. En este caso, me enfoco aquí, chicos, los cupones estos de los paquetes de Office, que yo los recomiendo 100%, el que tengo yo comprado desde aquí es este, ya que tengo dos PCs, ahora mismo en el otro ya tenía mi paquete, pero aquí no tenía mi paquete. Yo, chicos, la verdad que hoy en día, 2023, no se me ocurriría ponerme a buscar por Internet, cómo activar esto de forma ilegal, sé que se puede, muchos lo hacéis, yo respeto, vamos, respeto a muerte, pero yo, chicos, no pongo ya en riesgo mi computadora, ni mis datos, ni la integridad del sistema, porque es que paso. Por lo que vale, tío, paso, o sea, 7,50 euros vas a poner en peligro tu computadora. No. Así que yo me pillé este, el paquete de Office 2021, Professional Plus, y claro, porque yo lo uso mucho, ¿no? Tengo por aquí, por ejemplo, mi Excel, el cual hago aquí, pues todos mis datos de las reviews de mis mini PCs que hago, pues lo tengo todo por aquí, ¿no? Los menús, a veces que no sabemos qué tenemos que comer en casa, pues me hago aquí mis, yo qué sé, utilizo, me gusta mucho utilizar Excel, porque es muy fácil y, bueno, y no hablemos de Word, programa de, para la escritura de los más utilizados incluso para la escuela, ¿no? O sea, esto es que ley de vida, tienes que pillarlo sí o sí. Y, bueno, si lo queréis comprar, chicos, lo único que tenéis que hacer, lo que queráis comprar, ¿eh? Vais a aquí, os quedáis con este código, que en este caso es el para las licencias de un PC de Office, es TWW62. Simplemente entráis aquí, súper mega easy, ¿vale? Vais a Buy, a comprar, yo fijaros, aquí tenéis la página donde he hecho mis pedidos, ¿vale? Hace poco, pues, pillé una clave de Windows 10 para activar una de mis computadoras que no estaba activada. Y aquí tenéis la licencia de Office, ¿vale? 24,76, que estoy utilizando actualmente aquí en mi computadora. ¿Vale? Aquí simplemente le daríamos añadir carrito, fijaros el precio caro que es al principio. Ver carrito, ¿vale? Y aquí simplemente aplicamos código descuento. Aquí ponemos el TWW, o sea, TWW62, creo que era, ¿no? Aplicamos descuento, está detrás mía, ¿vale? Y, como veis, me voy a quitar de ahí porque si no lo veis, ¿vale? El precio final son 27,67. O sea, os queda un precio amén espectacular. Luego le dais a tramitar pedido y os enseñaré, pues, que se puede hacer pagos a través de PayPal. Que para pagar a través de PayPal tenéis que seleccionar aquí. ¿Vale? Ahí estará viendo algo tapado porque está una de mis direcciones. Está tapado. Pero aquí, chicos, tenéis que darle a esta opción de aquí, a CDZPay. Simplemente marcáis esta opción y le dais a Place Order. O sea, y vais a ver que aparecerá, bueno, para que podáis comprar a través de PayPal. ¿Veis? Ahí os aparece directamente la opción de PayPal. Y simplemente le dais a Pay. Y, bueno, ponéis vuestro email y vuestra contraseña. Y tenéis una compra súper mega segura de vuestro office, ¿no? Y luego llegar a un email. Un email a los 10 minutos más o menos. 9-10 minutos os llega el email, ¿no? Con una confirmación y, obviamente, con un link en el cual te puedes descargar el paquete. Y, obviamente, también en el email está la clave. O sea, está todo. ¿Vale? Está extremadamente todo, pues, bien indicado. Y no hay ningún tipo de problema. Y, bueno, si tuvierais un problema, literalmente, me lo dejáis a mí en los comentarios. Que yo encantado estaría de contactar a esta gente y decir dónde está su clave, ¿no? Así que, nada, chicos. Por si no conocíais CaseFan, supongo yo que algunos lo conoceréis, otros no. Y, bueno, unos diréis que no es fiable. Cada uno ahí confía con su página de preferencia. Yo, realmente, esta la puedo recomendar porque nunca he tenido ningún problema. Así que estoy bastante contento con ella. Además, estoy trabajando con esta gente. Y, la verdad, que es totalmente limpio. Y la puedo recomendar perfectamente. Así que, nada, ya sabéis. Chequead los links que os dejo en la descripción de este vídeo. Por si queréis vuestra clave de Windows o vuestro Office. Pues lo tenéis todo en la descripción. Y, nada, que tengáis un buen día, chicos. Cualquier duda es bienvenida. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!